La Liga Argentina por los Derechos Humanos 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 Los Derechos Humanos La Liga Argentina por los Derechos Humanos Los Derechos Humanos La Liga Argentina por 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 los Derechos Humanos No ha sido citada o ha sido citada y no se ha presentado Y en este caso no ha sido vinculada Cosa que también es otro tema que queda pendiente El mando de esta organización estatal o paraestatal, pero con vínculos a quienes le entregaban las armas, que está constatado que era gente del ejército, estamos ya, no hay duda que hasta testigos de la entrega de esas armas. Tenemos un juicio que ha develado cómo se perseguía de estudiantes secundarios en la universidad, en las fábricas y en algunos casos también empresarios que no le respondían al pedido de coimas o de derecho de abrir el local y que no le suceda nada. Y bueno, también eso sucedió en Bahía, ¿no? O sea que el espectro de Bahía Blanca fue tan grande, donde han matado gente de tantos orígenes, que se convirtió en una ciudad del silencio. Y la universidad fue un parqueagua desde la muerte de Huato en adelante, quedó sin organización estudiantil. Así es. Precisamente ese tema me interesa porque una de las cosas que se resuelve en la sentencia es la de enviar la causa y la resolución a la universidad para que se le otorgue al Huato, dirigente, digámoslo, de la Federación Judicial Comunista y del Movimiento Estudiantil de la Universidad Nacional del Sur, el carácter de doctorado honoris causa post-mortem, que es realmente algo muy importante porque empieza a saldar la responsabilidad de la sociedad civil con lo que fue el terrorismo de esto que contabas, ¿no?, de la nueva provincia. Eso, digamos, el pedido de honoris causa a Huato ha sido parte del trabajo también de los visitantes de Bahía Blanca, que ahora llevan más de 2.000 firmas de apoyo. El fiscal pidió en el agregato, se incorporó y también el tribunal lo da como parte de su gerencia a la universidad. Pero esto, ahora la universidad ha llamado a un grupo de asesores, está Pérez Esquivel, está la señora Carlotto, creo que va a aceptar Pepe Mujica, que son quienes deben considerar el pedido y dar la sugerencia. Totalmente. Así que hemos logrado llevar a juicio a quienes platillaban. Ahora queda por delante encontrar a los actores, a quienes organizaron, a los actores intelectuales, que es lo que vos decías antes, uno de ellos, un juez federal de nombre Montesanti, que fue quien me hizo aquel juicio en el 2005 por Adolito, que participó de la AAA. Así es. Así que, Alberto, yo creo que para vos, por haber sido compañero de Huato y de tanta militancia, como vos decías, de distintos orígenes, pensar en el Negrito García, que era militante del PRT, y tantos otros, de la Juventud Universitaria Peronista, de la Federación Mundial Comunista. Totalmente. Que fue el desarrollo de una práctica de terrorismo estatal que fue el prolegómeno, que fue el antecedente de lo que se agravaría con la dictadura, ¿no es cierto? Los crímenes del Estado no empezaron en el 76, empezaron en el 74. Pero también quiero decir que terminaron en el 80, no terminaron, sino que hay que agregarle a esto, los muertos en Malvinas, que también fueron estaqueados, fueron reprimidos, en más de un caso, muertos por los propios militares argentinos. Entonces, creo que ha sido un momento de ese terror que hay que visibilizarlo, hay que recordarlo, porque lo que se olvida puede volver a suceder. Y quiero recordar que en Mar del Plata hay grupos de civiles que están patrullando la ciudad, que es el inicio de lo que luego se convierte en aquellos que reprimen para estatal, que fue como se inició la AAA. Entonces, no es que estoy hablando de locuras, estoy hablando de que cuando no ponemos la suerte y la unidad para frenar a estos sectores, vuelven y de la peor manera. Alberto, vos además de un militante político de toda la vida, sos un actor fundamental de la cultura de Bahía Blanca. ¿Crees que este fallo tan esperado, que ha costado tanto, tanto esfuerzo militante, vidas mismas, democratiza la vida de Bahía Blanca, una ciudad que, como vos mismo decías, ha estado históricamente sometida desde la base naval de Puerto del Grano a la nueva provincia y la familia Mazot, como un ejemplo del poder? Mirá, mi combate cultural es todos los días. Yo lo que sí sé, no sé si va a cambiar Bahía. Yo lo que veo es que los jóvenes se alegraron y que nos vinieron a abrazar, que muchos jóvenes de 20 años no sabían de qué se trataba, se interesaron, preguntaron. Eso es lo que va a producir los cambios. Tenemos la lucha todos los días para que la juventud asuma como propia la bandera de Huatu y de los 30.000 desaparecidos. Si eso no sucede y si lo dejamos en el olvido, probablemente retrocederá el nivel de lucha de nuestra sociedad. Yo hoy lo veo en una buena situación. En la situación veo que esos jóvenes empiezan a preocuparse en las cosas de lo que fue y en lo que puede pasar. Y empiezan a prepararse en las marchas de las mujeres, en las marchas por el aborto, en las marchas en este momento cuando fue a darse la sentencia en los tribunales de Bahía Blanca. O sea, veo una juventud que se está movilizando y que quiere entender la historia para no repetirla. Y eso es parte de nuestro trabajo. Ha sido muy claro. Bueno, desde aquí, desde Aligar mi amor, el programa de la Liga, así como te apoyamos desde la Liga con aquel juicio inhumano y desconsiderado y tan falso que intentó Montesanti aquella vez y que terminó ganancioso para él, prueba del carácter de clase del Poder Judicial y del sistema de justicia o de administración de justicia de Argentina, hoy te apoyamos y te felicitamos en tu nombre como primer denunciante, como querellante, como testigo. Y rescatar a la Liga en su trabajo porque, un pequeño detalle, Montesanti en el juicio no logró sortear el ser partícipe de la tripe A. Totalmente. No ganó el juicio. El juicio lo ganó la verdad. Eso hay que dejarlo en claro. Montesanti no ganó ningún juicio y no hubo que pagarle ningún resarcimiento porque el juez así lo entendió en segunda instancia en la Cámara de Dolores. Así que, digo, tenemos dos victorias. La primera aquella con la Liga en la que Montesanti tuvo que retroceder y no pudo ganar su juicio ni cobrar su plata que pretendía. Y en este, donde llevamos a la tripe A y el tribunal se falló como crimen de deshumanidad. Ahora habrá que seguir para buscar a los actores intelectuales. Alberto, te agradecemos muchísimo esta participación en el programa. Obviamente estamos a tu disposición. Alberto Rodríguez, actor, militante, compañero, un integrante de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia allí en Bahía Blanca. Muchísimas gracias por esta participación en Aliarme Amor, el programa de la Liga. A vos y a todos los compañeros mi solidaridad y mi abrazo permanente por la lucha que llevan adelante.